¡Hola todos los días más al canal! Para los que lo conocéis, me llamo Alba y en este canal encontré principalmente DIYs. Hoy os traigo un vídeo de IKEA Hacks. Para los que no sepáis muy bien de qué trata esta temática, consiste en comprar productos de IKEA y transformarlos o customizarlos. En mi caso, he transformado una estantería, una silla y un burro para la ropa. Los 3 DIYs me gustan muchísimo, pero mi preferido es este que veis a mi lado. Esta estantería me encanta. Y bueno, si últimamente estoy subiendo menos vídeos es porque tengo ordenador estropeado y no puedo editar. O sea, sí que puedo, pero si antes tardaba un día y medio en editar un vídeo, ahora tardo como 6 días. Así que bueno, tened paciencia, por favor, porque poco a poco irán viniendo nuevos tutoriales. Y no me enrollo más y empecemos con el vídeo. Para el primer hack, transformaremos esta estantería metálica de 10 euros y le daremos un estilo rústico utilizando materiales naturales. Para empezar, pintaremos la estantería con pintura blanca efecto tiza para dar el mueble más textura. Ahora pegaremos la cuerda detrás de la estantería e iremos pasando un trozo de cuerda en forma de S. Al principio hice las pasadas bastante separadas y flojas, pero poco a poco fui cogiendo el truquito. Como veréis a continuación, en cada estante utilicé un color diferente de cuerda. Decidí hacerlo de este modo porque así aprovechaba las cuerdas que tenía en casa y porque de este modo me pareció que el resultado quedaría más original. Una vez tengamos los seis lados cubiertos de cuerda, en mi caso dejé uno a medias porque me quedé sin cuerda, cubriremos el fondo de los estantes con rejilla de mimbre. La rejilla del primer estante la clavé un poquito rara porque aún no sabía muy bien cómo hacerlo, así que mejor os explico paso a paso cómo pegar la siguiente. Para pegar las rejillas colocaremos cinta doble cara extra fuerte por todo alrededor del estante. Una vez hecho, desatornillaremos los cuatro clavos. Pegaremos la rejilla asegurándonos que quede bien recta y firme. Clavaremos los clavos y graparemos la rejilla a la cuerda de los lados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el segundo DIY, transformaremos la silla a tu paro. Esta idea es muy simple, pero creo que el resultado os sorprenderá. Para empezar, cogeremos diferentes colores de trapillo y los cortaremos a trocitos de 15 centímetros. Si no tenéis trapillo, no os preocupéis, ya que también podéis cortar a tiras camisitas viejas que ya no uséis. Para anudar los trozos a la silla, doblaremos el trapillo por la mitad, pasaremos la punta doblada por el primer agujero, la sacaremos por el segundo y pasaremos los dos extremos del trapillo por la anilla que se ha formado. Doblaremos el trapillo por la mitad, pasaremos la punta doblada por el primer agujero, lo sacaremos por el segundo y pasaremos los dos extremos del trapillo por la anilla que se ha formado. Esto es todo lo que debemos hacer para decorar o customizar la silla. Si hacéis el DIY, os llevará varias horas, pero desde mi punto de vista vale la pena, ya que es un DIY que se puede hacer sentado en el sofá mientras miras tu serie favorita. En la primera hilera coloqué trapillos en todos los agujeros. Pero en el resto de la silla fui dejando agujeros vacíos, ya que si no para mi gusto quedaba demasiado lleno. El estampado que hice fue al azar, pero también podría seguir un patrón o dibujo. Al final decidí cambiar la primera hilera de trapillo para que el marco de la silla quedara cubierto. Desde mi punto de vista queda mejor de esta forma, aunque sin cubrir tampoco queda mal. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la tercera idea, transformaremos un burro para la ropa en un panel para colgar horarios, organizadores, dibujos, anotaciones. Esta idea no os la explicaré paso a paso, ya que el proceso se parece muchísimo al biombo que hicimos la semana pasada. Si aún no habéis visto el vídeo, os dejaré el enlace en la cajita de información. Si queréis hacer este panel, deciros que para agujerear el burro utilice una broca para metal de 5 milímetros, porque de este modo podía pasar hasta 5 cuerdas en un mismo agujero. Como agujerear en metal cuesta un poquito, prefiero utilizar una broca grande y así hacer menos agujeros. Para el último DIY transformaremos una colcha de Ikea. Para empezar, marcaremos en un maniquí o en nuestro propio cuerpo las líneas que estáis viendo. Una vez marcado, calcaremos en un trozo de tela las dos formas que se han formado en el pecho. Al hacer los patrones de esta manera, el top nos quedará a medida. A continuación, pasaremos los patrones en tela a papel. Acordaros de dejar un centímetro de costura por todo el alrededor de las piezas, menos en la parte que os estoy mostrando en el vídeo, ya que es el lomo. Para cortar las piezas, doblaremos la tela por la mitad y colocaremos y cortaremos los patrones. Para que el patrón y la tela no se muevan, los sujetaremos con alfileres. Cuando tengamos el primer patrón cortado, haremos lo mismo con el segundo. Para este, acordaros de colocar el lomo de la pieza en el doblez de la tela. Antes de cortar las telas, deberíamos habernos asegurado que los patrones coinciden. En mi caso, la pieza central era un centímetro mayor a la otra, así que tuve que cortarla. Para coser las piezas, lo primero que haremos será encarar y coser las dos piezas de los extremos, por donde os muestro en el vídeo. Primero la de un lado y después la del otro. Una vez hecho, decidí decorar el top con tiras de ganchillo para darle más color. Ahora cogeremos dos tiras de tela del largo de nuestros hombros por 8 centímetros de ancho. Las doblaremos por la mitad, las coseremos por donde os muestro en el vídeo, las giraremos y las plancharemos. Colocaremos las tiras en el sitio donde hemos unido los patrones, le encajaremos el forro y lo coseremos por la parte superior e inferior. Una vez tengamos el top girado, le daremos unas puntadas a mano o a máquina. Para ir terminando, cogeremos un trozo de tela de la anchura del top por el doble de la medida de nuestra espalda y le haremos muchas, muchas, muchas costuras a un centímetro de distancia. Para hacer estas costuras, haremos una canilla de goma elástica y a la hora de coser, utilizaremos una puntada bien larga. Para terminar, coseremos la pieza de la espalda junto al top y una vez hecho, coseremos el forro. Una vez más, decidí coser el forro a mano, aunque también lo podrías hacer a máquina. Si estáis, también no olvidéis de darle like, suscribiros al canal para no ver ningún vídeo más. También dejádmelo en los comentarios que os ha gustado el vídeo, si no, porque y cualquier otro vídeo que tengáis, muy pronto empezará la temporada de vídeos de otoño-invierno, así que estad atentos porque tengo un par de cosas muy guays. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos muy pronto. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!